Por otro lado, y aquí quiero llamarle la atención al Ministerio Público, a las autoridades, a la policía, de un hecho lamentable que ocurrió la madrugada del pasado lunes en Madre Vieja San Cristóbal, pues una mujer de 37 años de edad fue víctima de violencia, recibió 14 puñaladas, gracias a Dios, está viva para contarlo. Él recibió, esa señora recibió 14 puñaladas de mano de su expareja, un hombre celoso que le estaba asediando, ellos estaban ya dejados precisamente por esa conducta de celos de este señor, y los hijos de la señora cuentan que el pasado domingo, él se la pasó llamándole en reiteradas ocasiones, cerca de 45 llamadas le metió, no se comunicaba con ella, entonces como que se apareció en la casa a la una de la mañana, vio que ella estaba ahí y le dijo, no, yo vengo mañana para hablar más tranquilo. Después sucede que este señor a las 2 y media de la mañana volvió a la casa, se metió por la ventana e intentó asfixiarla. Cuando ella empezó a gritar y alertó a los hijos que estaban en la casa, tiene una hija de 17 años, entonces el señor empezó a apuñalarla, le dio 14 puñaladas. Así la señora está viva, gracias a Dios, precisamente porque su hija le dio los primeros auxilios, porque ella ha recibido cursos de la Cruz Roja. Y este señor, luego de que comete el hecho, llama a la hija y le dice, la maté, la maté y la volvería a matar, porque él cree que la dejó muerta. Pues gracias a Dios la señora está viva, pero tiene temor, tienen temor ella y sus hijos, porque este desaprensivo está suelto. Está suelto y sigue llamando a la familia, los está acosando, los está molestando de que los va a matar. Entonces ellos en su desesperación han acudido a los medios para que las autoridades le presten atención. Aquí para nadie es un secreto que cuando la policía quiere, hace su trabajo y apresa a las personas que cometen los delitos. Entonces, en este caso, que tampoco está sonando mucho en los medios de comunicación, yo lo traigo aquí precisamente para que la policía le preste atención y salga a buscar a este señor, Antonio Francisco Mateo. Así se llama este señor, Antonio Francisco Mateo. Este hecho fue la madrugada del pasado lunes en Madre Vieja San Cristóbal. El hombre anda prófugo, gracias a Dios la señora, luego de 14 puñaladas está viva, pero tiene temor. Y como ya él lo dijo, la maté y la volvería a matar. Él pensó que la había matado. Entonces, como está viva y anda haciendo denuncias, y los ciegos están haciendo denuncias ante los medios de comunicación, es posible que este hombre intente nueva vez dar cumplimiento a esta promesa y terminar lo que inició. Entonces, no esperemos que la señora se vuelva una estadística. No esperemos que se vuelva un número más para salir a dar discursos en los medios, para salir a dar ruedas de prensa, para decir que estamos trabajando, que el Ministerio de la Mujer, que la policía... No. Vamos a actuar, vamos a tratar de que este señor no cumpla lo que está prometiendo, ni con ella ni con sus hijos, porque está amenazando a toda la familia. Entonces, la policía de San Cristóbal sabe quién es. Es un señor conocido en el entorno y anda por ahí amenazando a esta señora y a sus hijos. Entonces, quería hacer esta denuncia a ver si se le presta atención, porque como son hijos de nadie, no tienen apellido, si no le duele a nadie, la información simplemente se le da de lado. Entonces, a la Policía Nacional, que le presta atención a este caso, al señor Antonio Francisco Mateo está prófugo y está amenazando a esta familia, que gracias a Dios y milagrosamente, esta señora salvó su vida luego de 14 puñaladas.